Este sábado 7 de julio, pasa el día del amigo, solo en la mejor, Discoteca Arcadia, el mejor lugar para compartir y celebrar, con tus patas del barrio, no te lo pierdas, vamos todos juntos a celebrar, el día del amigo, sábado 7 de julio, en Discoteca Arcadia, porque solo lo mejor, lo celebramos aquí, no te pierdas este fin de semana, es una fecha para no faltar, el día del amigo, recuerda, este sábado 7 de julio, en Discoteca Arcadia.